Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos concretamente al sistema denominado Max Your Profit, un sistema que nos asegura obtener 1176 euros por día. Un software que evidentemente nos puede originar muchísimos beneficios al cabo de un mes y cómo no, con tan sencillo dos pasos, un email, un nombre, accedes a una membresía, realizas un cierto depósito y se te empieza a este software generar ingresos pasivos sin hacer absolutamente nada. Te vas de casa, vienes del trabajo, de tu jornada laboral y empiezas a obtener 1176 euros por día. Bien, pues evidentemente este sistema viene de hace más de dos años, un sistema que fue desvelado en este canal en 2016, un sistema que cuando estaban las opciones binarias en el mundo del trading fue desvelado como un sistema Profit Maximizer, un sistema totalmente estafa, un sistema que ha estado durante todos estos años engañando a diversos usuarios y en el cual tenemos un vídeo con más de 10.000 views y muchísimos usuarios agradeciendo cierto programa, cierto vídeo acerca de cómo lo habíamos desvelado y evidentemente pues aquí tenéis. Ahora lo que han hecho es cambiar directamente el logo, fijaros como arriba a la izquierda tiene Max de la M mayúscula Your Profit y anteriormente se llamaba Profit Maximizer. Si encontráis directamente información acerca de Profit Maximizer, os daréis cuenta de lo que estamos hablando, pero aún así en este vídeo vamos a hacer esta comparativa con un vídeo que teníamos expuesto en este canal para que visualicéis cómo es exactamente el mismo sistema pero lo único que le han cambiado es el logo y el nombre. Evidentemente estos estafadores lo único que hacen es exprimir el sistema al máximo y cuando ya evidentemente igual lo convierte en tanto, le cambian el logo, le cambian la imagen y ya está. Evidentemente cambiando la imagen y cambiando el nombre o intentando poner un nombre que no sea tan buscado, pues evidentemente igual hay usuarios que caigan directamente en esta estafa. Pero para eso está este canal, por ello Alertas Trading expone este tipo de sistemas en este canal y no va a parar, no va a parar de exponer como hemos expuesto años atrás este tipo de sistemas donde muchísimos usuarios no lo habéis agradecido y por ello estáis suscritos al canal. Bien, vamos a hacer directamente la comparativa de por qué Max Your Profit es totalmente estafa. Fijaros directamente el diseño, fijaros los colores, fijaros el verde, el azul, el fondo, fijaros la parte de arriba, 1.176 euros por día y ahora vamos directamente por ejemplo a el acceso de membresía. Si vamos directamente y rellenamos el formulario accedemos a este acceso de membresía, en el cual nos exponen unas opiniones de supuestos clientes de Max Your Profit obteniendo beneficio. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estas opiniones son totalmente falsas y que todo lo que aquí exponen es totalmente mentira, no existe. Si nosotros directamente vamos a la comparativa del sistema de hace más de dos años, donde se llamaba, como tenéis aquí en el vídeo, Profit Maximizer, os daréis cuenta de la gran estafa, porque ahora mismo si tú pones en internet ProfitMaximizer.net, que es la URL que te marca en el vídeo, que hace una redirección a este sistema, MaxYourProfit.com. Evidentemente nosotros sabemos perfectamente de qué sistema tenemos ahora mismo en pantalla y qué estafadores tenemos ahora mismo para poderlos desvelar. Evidentemente hace más de dos años, ¿qué sistema habíamos desvelado? Pues lo tenéis aquí, Profit Maximizer. Si hacéis una búsqueda en YouTube, os daréis cuenta que os daréis con un sistema que se llamaba Profit Maximizer, ¿vale? Con más de 10.000 visualizaciones en 22 de septiembre del 2016. Y evidentemente pues ahí tenéis directamente la gran estafa que estaba en el mercado del trading en opciones binarias. Aquí tenéis directamente cómo es el mismo sistema, fijaros arriba a la izquierda, que se llamaba Profit Maximizer, con exactamente las mismas imágenes, las mismas opiniones. Fijaros cómo está aquí Sound S, que es una persona y una mujer también aquí, donde no se inculcaban exactamente lo mismo. Fijaros cómo dicen aquí en MaxYourProfit, le han cambiado evidentemente el logo y pues la denominación del sistema, pero lleva exactamente lo mismo. Fijaros cómo está Sound S, con la misma opinión, la misma imagen, Johanna G y te indican lo mismo, 10.022,13 dólares. Exactamente lo mismo que en Profit Maximizer. Esto es una extracción en el vídeo, en el minuto 2.59 del vídeo que tenemos en septiembre del 2016. Con lo cual, estamos ante los mismos estafadores, pero lo único que han hecho es cambiarle el logo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el vídeo es exactamente lo mismo. Es alucinante cómo estas personas crean exactamente lo mismo y lo único que hacen es cambiar el logo. Cambian el logo, fijaros cómo se llamaba anteriormente Profit Maximizer con ese logo de esa determinada manera. Y en el vídeo de MaxYourProfit, fijaros en el logo, tiene exactamente el vídeo anterior, Profit Maximizer. Es decir, gente que ya conoce a Profit Maximizer, igual no cae en MaxYourProfit. Pero gente nueva que visualiza esto, dice, bueno, pues ProfitMaximizer.net, lo introduce en Internet y le redirige aquí. Ahí tenemos el problema. Tenemos el problema que gente nueva hace, no, digamos, durante este año, 2019, por ejemplo, se da cuenta de que MaxYourProfit existe, igual se lo puede creer. Ese es el problema que hay. Entonces, lo dicho, si sois usuarios, si estáis visualizando ahora mismo este vídeo y os ha salvado, pues evidentemente suscribiros al canal. Suscribiros al canal porque estaréis alerta de todo este tipo de sistemas. Y entonces tenéis esa gran ventaja que no vais a ser nunca estafados por este tipo de fraudes. Aquí tenéis directamente la comparativa del sistema Profit Maximizer con el que hay ahora mismo actualmente llamado MaxYourProfit. Son los mismos creadores. Si hay algún usuario que tiene acerca de alguna duda de lo que acabamos de desvelar, es muy sencillo. Puede directamente comparar el propio sistema MaxYourProfit, que se denomina Max-York-Profit.com y lo compara con el vídeo que tenemos aquí, que lo puede encontrar en Internet. Pone Profit Maximizer y saldrá un vídeo con más de mil visualizaciones durante todo este tiempo que muchísima gente ha sido, evidentemente, salvada a través de ese vídeo. Evidentemente nos ha ofrecido las gracias y nos ha dado todo su agradecimiento. Aquí tenéis directamente que son exactamente las mismas opiniones que lo que exponían anteriormente. Podéis encontrar información y evidentemente os daréis cuenta que este sistema no genera 1.676 euros al día. Genera directamente un fraude espectacular. O sea, estos creadores no paran y evidentemente, pues seguramente no pararán. ¿Por qué? Porque siguen creando este tipo de sistemas. Con lo cual, simplemente compartid el vídeo, suscribiros al canal, darle un like si os ha gustado este vídeo y lo dicho, os dejamos en la propia descripción del vídeo un sistema de trading que a día de hoy funciona. Un sistema que a nosotros nos está funcionando, una comunidad social trading donde trabajan dentro personas reales y se puede interaccionar con esas personas y poder copiar ciertas señales. Señales totalmente lícitas, señales en las cuales las emiten traders profesionales y te puedes beneficiar de ello. Con lo cual, os dejamos ahora arriba a la derecha un vídeo concretamente último. Un vídeo en el cual hemos expuesto diversos resultados de los últimos, de las últimas semanas y evidentemente diversas sesiones concretamente de días continuos. Luego tendréis también ahí en la propia descripción del vídeo el enlace de cómo unidos a esa comunidad social trading donde tenéis ahí un enlace que os podéis registrar totalmente gratis. Podéis interaccionar con esa plataforma totalmente gratuito y tenéis ahí esa cuenta demo con ese enlace de 3 minutos donde podéis visualizar la realidad que os expondremos. A día de hoy es el único sistema que a nosotros nos origina beneficios porque es totalmente transparente donde dentro de la propia plataforma interactúan personas reales, no algoritmos como este tipo de sistemas que te inculcan rentabilidades al 100% fijas sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Eso a día de hoy en el mundo del trading es engañoso. ¿Por qué? Nadie en el mundo del trading te puede asegurar rentabilidad al 100%. Nadie. O sea, es decir, no hay ningún sistema que te pueda inculcar eso porque el trading, el trading es volátil. Nadie puede intuir absolutamente nada al 100% de lo que va a ocurrir, por ejemplo, en un activo. Nadie sabe lo que va a ocurrir con el euro dólar mañana. Nadie sabe lo que va a ocurrir con el euro dólar dentro de dos horas. Es decir, puede pasar muchas cosas y evidentemente, pues nadie te puede asegurar 100% lo que va a ocurrir. Ahí tenéis un poquito la certeza, tenéis, podéis visualizar ese vídeo de resultados, podéis verificarlo, evidentemente certificar esa comunidad social trading. Y lo dicho, estar ausentes y excluir este tipo de sistemas que os inculcan rentabilidades al 100%. Ahí tenéis la comparativa, Max Your Profit con el vídeo, por ejemplo, que teníamos en el canal de Profit Maximizer y evidentemente estamos ante un sistema totalmente estafa, con mismas opiniones, mismas falsedades y lo único que hacen es cambiar directamente el nombre y el logo. Muy deprimente por su parte, por los creadores de este sistema, pero si lo hacen es porque les funcionará. Pero para eso estamos aquí, para desvelar este tipo de softwares. Lo dicho, os agradezco un like, no os olvidéis suscribiros al canal, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.